El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció este miércoles 23 de mayo haber cancelado el viaje que planeaba realizar en los próximos días a Israel. Philippe aseveró que la cancelación del viaje previsto entre el 31 de mayo y el 1 de junio no tiene que ver, como apunta numerosos analistas, con la apertura de varias embajadas, entre ellas la de Estados Unidos en Jerusalén, que Francia rechaza tajantemente. La anulación se debió a razones de agenda interior debido al trabajo gubernamental de los próximos días, explicó el servicio de prensa del gobierno. Fuentes oficiales explicaron que el viaje quedó cancelado sin una nueva fecha tentativa de celebración. El jefe del gobierno tenía previsto viajar a Jerusalén para inaugurar el próximo 1 de junio un evento cultural conjunto entre Francia e Israel con su homólogo israelí Benjamín Netanyahu. Además, Philippe tenía previsto realizar una visita a algunos enclaves de los territorios palestinos. La noticia fue anunciada primero por el gobierno israelí y posteriormente confirmada por el gobierno francés. Notimex.